Bien, y seguimos repasando en esta edición central de Televisión Pública Noticias, la crítica situación en la provincia de La Pampa, lo decíamos, las pérdidas son millonarias, se quemaron unas 900.000 hectáreas, de las cuales en gran cantidad constituyen a lo que son bosques de caldén, que cobijan a la fauna silvestre, hablamos también del alimento para los animales. Los más alarmados, los más preocupados son los productores, porque en términos prácticos, el ganado ya no tiene que comer, es por eso que el área de agroindustria nacional les ha ofrecido envíos de forraje, de pasturas y de maíz, al menos como para pasar los próximos días esta contingencia. Segunda parte del informe especial de nuestros enviados de la Televisión Pública Noticias a La Pampa. Los campos afectados por el fuego tardarán entre 4 y 5 años en recuperarse, las pérdidas de los productores aquí en La Pampa ya ascienden a los mil millones de pesos, la situación es complicada, más de 800.000 hectáreas en esta provincia están afectadas por estos incendios forestales. Yo no mandé este directo, parte de la vida, a otros desgraciables le manda agua, yo no soy nativo de La Pampa, yo soy de la zona del Inco, recién casó me quitó todo el agua, todo, nada mejor, nada, ninguna cocina ni una olla. Al año me agarró la seca y la pedí de ese lado y después me agarraron los fuegos y bueno, esa era que me merezco eso y nada más, lo que otra. ¿El caso suyo es empezar de cero luego de este incendio? No, 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 no es esto, no es empezar de cero, pero hay que, son pérdidas, no se sabe si se han muerto animales, no se han muerto animales, no se sabe. Ahora es esperar que llueva bien, gracias a Dios no se nos quemó todo, se nos quemó una parte, 2.000 hectáreas más o menos, y dentro de todo, si no siguen los incendios, no vamos a tener problemas. Pero sí, conozco gente que está muy afectada, que ha tenido mucha mortandad de hacienda, roturas de alambre, que le va a costar mucho recuperarse. Usted recién decía que el origen del fuego son los rayos. En esta zona sí, y sobre todo este que estamos viendo ahora, se prendió antes de ayer, cayeron dos rayos en el campo del vecino y se prendieron los dos.